¿Qué les parece, mis amigos? A mí me da mucho gusto ser como soy, como he sido siempre, créanmelo. Toda mi vida yo he hecho algo por alguien, y lo voy a hacer público, estamos en el mes de mayo del año 2024, gracias a Dios de la vida que tengo, problema no tengo, miren y lo voy a hacer público en el mes de mayo, porque resulta que a partir del mes de marzo lo estoy haciendo público, créanmelo. Hay personas de otros estados de la República Mexicana, que me han hablado a mí, y me han dicho a mí, que yo soy un santo. Y hay personas de otros países, de otros países que me han hablado a mí, y me han dicho a mí que yo soy un santo. Me da mucho gusto, créanmelo. Y resulta que hay personas de Aguascalientes en municipios, que me dicen a mí que yo soy un santo, que parezco un santo. Y hay personas que me han pedido la bendición, mis amigos. Y me da mucho gusto hacerlo público en el mes de mayo, como soy yo. Yo problema no tengo, enemigo no tengo. Todos me habéis dicho algo por alguien. Gracias a Dios le doy por la vida que tengo, créanmelo. Y ahora sí ya lo voy a hacer público fuertemente para el licenciado Sergio Delfino Vargas. Créanmelo. Ahora sí, ya lo voy a presionar para que me solucione robo. Y le voy a decir los motivos y las causas por qué lo digo. Resulta que iba yo a la feira de San Marcos y hubo una persona que me paró, que habló conmigo. Me dijo, oiga Teo, venga. Yo a usted lo conocí en la casa de Nora y al Férez hace muchos años. Le agradezco. Yo a usted lo conocí hace muchos años, Teo, yo no lo había vuelto a ver hasta el día de hoy, ahorita que lo estoy viendo. Me da mucho gusto que va la feira de San Marcos. Digo, no, pues yo qué le puedo decir. Y lo voy a hacer, yo quiero hacerlo público, Teo, comuníqueme con el licenciado Sergio Delfino Vargas. Le dije, no, es que yo no traigo saldo. ¿Cómo? No, yo no traigo saldo. Si no se le llamara para que usted le dijera a él. Le dije, no, y mire, yo se le voy a decir a usted, ¿y por qué lo hago? Yo no le llamo porque yo no quiero que tenga mi teléfono. La verdad, si alguien lo conoce, soy yo, si alguien sabe, soy yo. El hecho de que yo sepa que al licenciado Sergio Delfino Vargas le pagaban a él cuando usted estuvo con él en sus oficinas durante muchos años. Y le dije yo, pues qué bueno, me da gusto que le pagaran, que tiene. Por eso, el hecho de que no le solucione el robo que le hicieron a usted, no se vale, y lo voy a hacer, yo se lo voy a decirte a usted personalmente. Díganle al licenciado Sergio Delfino Vargas que encarcele, que meta a la cárcel a la amiga de sus hermanas, la que vive en la colonia Olivares Santana. Y me dijo él, ella vive en la privada Benjamín de la Mora, 104, colonia Olivares Santana. Fíjense bien, ella vive en la privada Benjamín de la Mora, 104, colonia Olivares Santana. Díganle al licenciado, y de ahí ella se va a poner de acuerdo con Martín Orozco, con Antón Martín del Campo, y con Miguel Ángel Terro Rosales. Sí lo conoce usted, ¿verdad? Digo, ah, chico, Miguel Ángel Terro Rosales, eres mi hermano, chico de mi papá. Sí, por eso le digo. Ah, no, no se vale, mire, el hecho de que tengan amistades con Miguel Ángel Terro Rosales ponen en peligro su vida. Yo lo hago público. Créanme, mis amigos, Miguel Ángel Terro Rosales, él aprendió en Cuba, en otros estados, en otros países, para saber hacer las cosas negativas. No se vale, Miguel Ángel Terro Rosales, si alguien lo conoce, soy yo. Si alguien conoce a Miguel Ángel, soy yo. La última vez que yo miré a Miguel Ángel Terro Rosales, al hijo de mi papá, es cuando la gobernadora, en el INE, cuando ya ganó como gobernadora, nos vimos en el INE, y ahí me encontré a mi hermano, y yo lo hice público. Miren, mis amigos, ¿a qué tengo aquí a mi hermano Miguel Ángel Terro Rosales? Estaba con António Martín del Campo. Qué bueno que tiene. Yo no hago las cosas negativas, pues ahora sí lo estoy publicando, mis amigos, tengan mucho cuidado. Yo nomás le voy a decir a Antonio Martín del Campo, a Martino Rojo Sandoval, y a la amiga de mis hermanas, su vida está en peligro, teniendo a Miguel Ángel Terro Rosales como amistad. Tengan mucho cuidado. Gobernadora Maravillosa, Terro Geménez, tenga mucho cuidado. Su vida está en peligro con esa persona, gobernadora. Él es una persona negativa. No es una persona positiva. Él sabe hacer las cosas negativas. Él estudió. Créamelo, él va a Cuba, otros países para aprender, para aprender las cosas negativas. Hay personas de Villanueva, Zacatecas, donde él proviene y donde yo nací ahí, que se han muerto personas, de que andan sanos, andan bien, y al siguiente día los llevan con el doctor y se mueren. ¿Es por qué? Porque Miguel Ángel Terro Rosales está haciendo las cosas negativas. Tengan mucho cuidado, mis amigos, de Villanueva, Zacatecas, y de aquí de Aguascalientes. Gobernadora Maravillosa, tenga cuidado con Miguel Ángel Terro Rosales. Martín Orozco Sandoval y Antonio Martín del Campo, tengan mucho cuidado. Y la amiga de mis hermanas que viven en la Coluna de Lovar y Santana, tengan mucho cuidado. Tener como amistad a Miguel Ángel Terro Rosales, vuelven en peligro de su vida. Si alguien lo conoce, soy yo, mis amigos. Si alguien lo conoce, soy yo. Si alguien sabe de Miguel Ángel Terro Rosales, soy yo. Yo lo hago público lo que hago lo que soy. Yo nunca he hecho algo negativo, a todos los días he hecho algo por alguien. Y ahora sí yo lo hago público el día de hoy. Estamos en el mes de mayo. Licenciado Sergio de Fino Vargas, ya defíname el robo, por favor. Por favor, esta persona, todo lo que me dijo a mí para que me solucionara el robo. Yo no estoy haciendo público, licenciado Sergio de Fino Vargas. Fue el robo lo que me hicieron. Usted sabe que durante seis años yo nunca lo molesté y estaba yo con usted. Yo nunca lo molesté, nunca le dije nada de robo. ¿Por qué? Porque yo no tenía las evidencias de robo. Ah, pues resulta que ahora que ya me lo piden a mí, yo se los entregué porque resulta que en el año pasado los encontré. Estoy segurito que una de las amigas que me mandaron me lo metió donde yo vivo en una memoria y resulta que los encontré y se los llevé al fiscal, al comandante, a todo mundo se los llevé. Licenciado Sergio de Fino Vargas, yo le acabo de firmar a usted en el mes de enero. Yo le agradezco su ayuda, su apoyo, abogado y Juan Manuel Aguilera Navarro. Ustedes me citaron a mí cuando yo lo hice público solicitando un abogado y ustedes son los que me citaron a mí, me da mucho gusto el haberlo hecho. Licenciado Sergio de Fino Vargas, hágame ya ese gran favor. Ya solucioneme el robo que me hicieron hace más de siete años. Hágame el gran favor, por favor. El hecho de que yo haga público lo que hago, lo que soy, soy cosa maravillosa. Usted me conoce a mí, yo no hago cosas negativas. Tengan mucho cuidado con Miguel Ángel Toro Rosales de Villanueva, Zacatecas. Tengan mucho cuidado, Gobernadora, Tere Jiménez, Martín Orozco Sandoval, Sergio de Fino Vargas. Todas las personas que tengan contacto con Miguel Ángel Toro Rosales, tengan mucho cuidado, mis amigos. Dios, Él es una persona negativa, sea el que lo conoce, soy yo. Yo se los digo personalmente, tengan mucho cuidado, Él es una persona negativa. Sabe hacer las cosas negativas, conmigo no ha podido, porque yo soy un santo. Gracias a Dios le doy, que yo soy un santo. Y esa es una muestra que yo tengo, conmigo no ha podido hacerme daño. De que no ha intentado, lo ha intentado y no ha podido hacerme daño. Dios, gracias a Dios le doy, que yo soy un santo. San Juan de Astadeo, la Virgen de Guadalupe y todos los santos, yo soy un santo. Gracias a Dios le doy por la vida que tengo. Licenciado Sergio de Fino Vargas, yo ya lo hago público en el mes de mayo. Hágame ya el gran favor, licenciado. Ya soluciono mis robos que me hicieron. Si tiene que encarcelar a alguien, pues me da pena encarcelerla. La persona que anduvo conmigo durante mucho tiempo, en reuniones familiares, personales, políticamente, en todo lo que yo hice. Si alguien supo de mí, fue Martino Rosco, Antonio Martín del Campo y Miguel Ángel Teore Rosales. Por mi amiga, por la amiga de mis hermanas que vive en la colonia Leveres Santana, en la privada Benjamín de la Mora 104. Privada Benjamín de la Mora 104, con una Leveres Santana. Licenciado Sergio de Fino Vargas, hágame ya el gran favor. Ya soluciono mis robos que me hicieron hace más de siete años. Yo soy el director del proyecto de la voz. Yo lo hago público en lo que hago, lo que yo soy. Yo nunca he hecho algo negativo. Entonces, en mi vida, yo hago algo por alguien. Te uníos del proyecto de la voz. Te uníos del proyecto de la voz.